En firme la curul de los concejales La Chiqui Santiago, presidente 2022, Kelly Ortiz, primera vicepresidenta, John Jairo García, segundo vicepresidente. El día de hoy el Consejo de Estado ha dejado en firme la sentencia proferida por el Tribunal de Santander a favor de los concejales, en la cual rechazaron las pretensiones del demandante que consistía en decretar la pérdida de su investidura. En estas circunstancias, los corporados La Chiqui Santiago, Kelly Ortiz y John Jairo García continuarán ejerciendo su labor como corporados del distrito. La demanda tenía que ver con las inasistencias a la corporación del concejal Jonathan Vásquez, sin presentar excusa o justificación. El demandante consideraba que esto le ocasionaba pérdida de algunos derechos que la mesa directiva siguió respetándole al concejal. Nuevamente hoy lo contencioso administrativo le da la razón a La Chiqui Santiago y a la mesa directiva 2022.